Ya está con nosotros Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos cantidad de temas para abordar, pero si me permitís, puedo empezar por acá, preguntándote por la situación de los jubilados, obviamente, en la materia de Te Toca, que es la Provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que la situación es muy preocupante, porque Argentina vive una situación en la cual la caída de los ingresos es muy grande y el aumento de los precios altísimo. Entonces la capacidad de consumo está muy baja. Y uno dice consumo cultural, consumo de ropa, tecnología. Bueno, ahora estamos en consumo de medicamentos y alimentos. Y los jubilados tienen una jubilación que ha perdido muchísimo, no alcanza para poder comer adecuadamente, eso afecta a su salud. No alcanza para poder comprar algunos medicamentos, que encima han dejado de cubrir algunos medicamentos que estaban al 100%, así que tienen que pagar de bolsillo. Y esto nos lleva a que tengamos una caída del consumo de medicamentos en farmacias de más del 30%. Es decir, 3 de cada 10 no tienen control de sus enfermedades crónicas. Entonces tenemos más enfermedad por menos cuidado, por mala alimentación, por incapacidad de ciertas cuestiones necesarias, pero además tenemos falta de directamente acceso a la salud. Así que, pensándoles en ese lugar, pero la verdad que en términos generales, las medidas que toma este gobierno que hacen caer el PBI más del doble de lo que significa este aumento, ¿qué otras cosas podrían haber hecho? Bueno, poner el agrandado de la torta para que no sea tan difícil poder dar recursos a los jubilados. La verdad que hay que buscar alguna forma de la cual este ajuste no le paguen las personas que más necesitan. Sí, total. Te escuchaba el otro día en Radio 10, creo que con Borroni, ¿no? Sí. Estoy escuchado todo el día, pero ya no me acuerdo qué conductor. Y él te preguntaba por lo que fue un comienzo de año bastante traumático respecto de los casos de dengue, los faltantes y demás. Y obviamente llegó el invierno. De hecho, un poco el gobierno decía, ¿para qué vamos a vacunar? Y demás, si ya llega el invierno. Pero claro, tenemos otra vez la posibilidad de sufrir muchísimos casos de cara a los próximos meses. Y el Gobierno Nacional del Ministerio de Salud de la Nación, ¿prevé esto? ¿Se está trabajando ahora sí? No, no, lamentablemente no. Hay un plan, pero el plan no tiene nada novedoso, digamos. Es básicamente una guía de acción que ya teníamos elaborada desde antes. Y la verdad que sí, yo tengo que decir, nosotros tuvimos el año pasado la peor epidemia de dengue de nuestro país. ¿A qué se debe eso? Bueno, ya en los últimos muchísimos años, la EDS de Egipto y el mosquito fue colonizando, adaptándose a zonas cada vez más australes. Hoy está en gran parte del país, llega hasta el norte de la provincia de Río Negro. Es decir, toda la provincia de Buenos Aires está cubierta por este mosquito, que es el que transmite esta y otras enfermedades. Y eso ya viene sucediendo. Lo que pasó el año pasado, que es para mí el aspecto central del problema epidemiológico, es que durante el invierno, en algunas regiones del norte argentino, siguió habiendo casos de dengue. Eso hace que cuando empieza a haber más calor en la zona centro, que es la más poblada del país, y empiezan a aparecer estos mosquitos de vuelta, quien puede traer la enfermedad ya no es un viajero de otros países tropicales, sino que es un viajero de nuestro propio país. Entonces son mucha más cantidad los viajeros dentro del propio país. Eso nos pasó el año pasado. Cuando uno tiene una experiencia como esa, ¿qué es lo que debe hacer al año siguiente? Bueno, saber que en invierno hay que erradicar el dengue del norte argentino. Y trabajar en eso. Eso tiene que ser el Estado Nacional, que lo puede hacer cada provincia. ¿Y se está trabajando en eso? No, para nada. Para nada. Entonces, yo le vengo advirtiendo, digo, es el momento, ya hemos perdido los meses cruciales, ahora tenemos todavía el mes de septiembre, quizás si septiembre y octubre se logra hacer un trabajo muy intenso, pero esto hay que invertir dinero, no se puede hacer con ajustes, hay que hacer un esfuerzo muy grande, no puede desentenderse el Estado Nacional de la responsabilidad que tiene. Si se hace, si se hiciera, podríamos llegar a un verano en donde seguramente va a haber dengue, pero puede ser, como eran las temporadas anteriores, mucho menos de lo que pasó el año pasado. Si no, vamos a volver a tener... A volver a tener las imágenes que tenemos, guardias abarrotadas, gente... Probablemente más grave, porque además tenemos una cosa que nos preocupa, que está circulando en el Caribe, el serotipo 3 del dengue, el año pasado circuló el 1 y el 2, así que si viene el 3, es muy peligroso y puede ser que tengamos más dengue grave. Entonces, la verdad que es preocupante, nosotros en la provincia, ¿qué estamos haciendo? Todo el invierno descacharrando, todos los días nosotros tenemos operativos en los territorios para descacharrar, estamos en la capacitación, poniendo las somitrampas, concientización, medios de comunicación, y trabajando en cada uno de los aspectos necesarios para poder avanzar en esto. Sabemos que la vacuna no es una vacuna como otras enfermedades que uno podría erradicar de enfermedad con la vacuna, pero puede ayudar, el Estado Nacional está haciendo una inversión mínima, no va a llegar a la provincia de Buenos Aires ni a la zona centro, a la zona donde hay más casos, o sea, va a llegar donde hay más casos por habitante, pero no hay más casos en total. Con la vacuna. Claro. Pero no a la provincia. No a la provincia de Buenos Aires ni a Santa Fe y Córdoba, quiero decir, va a llegar al NEA y al NOA, que es donde hay más densidad de casos por habitante, pero en la cantidad de casos totales no va a ser los mayores. Aprovecho, bueno, tenemos que hacer un consultorio una vez cada tanto. Dale. Te pregunto por la viruela del mono, mucha gente del otro lado estará muy preocupada, ¿es para estar en alerta? ¿Qué puede hacer uno? ¿Es para preocuparse al nivel? Porque todos ya vimos la OMS y demás, lo vinculamos automáticamente con el COVID y la experiencia tan traumática que vivimos. Bueno, es para el sistema de salud en este momento. Lo que nosotros estamos viendo es que... Para que el sistema de salud esté en alerta. Estamos en alerta. Hay una enfermedad que antes no salía habitualmente de África, que el año pasado tuvo su primer episodio que salió de África y hubo en casi todo el mundo, pero pocos casos. Y este año se encuentra una variante más agresiva que el año pasado. Así que estamos todos los sistemas de salud del mundo monitoreando. Tenemos en el país nueve casos que estamos identificando. Hasta ahora ninguno es esta variante nueva que marcó la OMS. Así que por el momento no es una preocupación para la sociedad, es para que el sistema de salud ante una situación que clínicamente es fiebre, cansancio, malestar, dolor físico, con adenopatías, que es ganglios que duelen, y estas vesículas. Por eso se llama viruela del mono. Es un virus muy parecido al de la viruela. Estas lesiones en la piel, porque es una enfermedad que se contagia en contacto estrecho, de piel con piel, o a veces puede ser una piel enferma que toque algo que rápidamente alguien toque. Entonces aparecen esas vesículas en la zona de infección. Y bueno, sobre eso, si lo sospechamos en una guardia, tomamos una muestra y estudiamos. Vamos a ver en ese momento. Es importante, siempre la información un poco te tranquiliza. Tener información te tranquiliza. Digo, pues rápidamente todos, incluyo, entramos un poco en pánico con la noticia y demás. El alerta es para el sistema de salud. Claro. No para la población en sí. No, y siempre, igual esto siempre es muy importante, cualquier enfermedad exantemática, es decir, cualquier situación de fiebre con ronchas para afuera, hay que ir al sistema de salud. Porque puede ser zarantión, puede ser... Cualquiera de esas enfermedades exantemáticas son de denuncia, así que cualquiera que tenga eso debe ir al sistema de salud y nosotros preocuparnos por cuál es la causa de esa enfermedad. Y me pareció interesante el tema de la ludopatía infantil, sobre todo cómo combatir la ludopatía infantil en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que hay un fenómeno muy creciente al respecto. Bueno, la ciudad también en su momento había tomado algunas determinaciones y demás y la provincia busca darle un abordaje integral, ¿no? ¿Esta semana fue el lanzamiento? No, ya fue hace algunas semanas, pero venimos continuamente avanzando en la información y en la aplicación. La ludopatía es una problemática conocida, ¿no? Es habitual y puede afectarnos. De hecho, con los casinos, con el bingo, existe ludopatía. Ahora, cuando se traslada a un dispositivo electrónico con el cual uno pasa tantas horas, no solamente es más incontrolable... El casino es un paso distante. Claro, antes uno tenía que levantarse e ir hasta un lugar, un casino. En el casino se ponía alguien de seguridad que le decía a los chicos no podés entrar. Pero ahora tenemos un problema. Los que más cantidad de horas pasan con el teléfono, con el teléfono celular y con la posibilidad de acceder a cualquier cosa, incluso a los juegos, son los chicos. Hicimos un estudio, vimos que la enorme mayoría de los chicos cuando juegan, juegan con amigos o incluso en familia. Con lo cual nos da una oportunidad, y por eso también esta campaña es importante, de que si lo hablamos, quizás concientizamos que ya no es un juego. Que esto tiene efectos en la salud de la gente. Cuando vos decís chicos, ¿a qué franja...? No, yo me estoy refiriendo, digo chicos, y por ahí me refiero a adolescentes. No solamente menores, pero con los menores hay que ser más cuidadosos. En el mundo de los adultos también puede ser un problema, la ludopatía sin duda lo es, pero los adultos tenemos que ser más cuidadosos con los chicos. Y también es una cosa que por ahí se pierde. No son épocas en las cuales se hable mucho del cuidado de las infancias y de las adolescencias. Nosotros tenemos una responsabilidad como adultos. No son las mismas reglas, no son los mismos cuidados. A los chicos hay que cuidarlos más, hay que hablarles. Hay que primero dar la palabra, escuchar y hablarles con sinceridad. Y hay que cuidarlos. Están muy expuestos a través de los teléfonos a muchísimas cosas. Cada vez hacen campañas sobre la violencia en redes sociales, también es importante. Pero en este en particular estamos viendo que son cerca del 60% de los adolescentes en la escuela secundaria tuvieron algún tema de que en algún momento jugaron por plata. Y cerca del 30% lo hacen habitualmente. Muchos de ellos lo hacen con amigos o con familia. Y eso nos da la oportunidad de que si lo ponemos en discusión, quizás ya no es un chiste. Cuando uno ve a un amigo que está jugando mucho, hay que hablar con el amigo o si no también con los adultos. Porque se puede llegar a solucionar, hablamos de situaciones de depresión, de insomnio. No solamente los problemas económicos. Ansiedad y hemos tenido casos de intento de suicidio, de autolesiones. Entonces es un tema que es importante, que tiene que ver también con la educación. Es muy importante la educación digital. Los celulares y la tecnología llegaron para quedarse en nuestras vidas y hay que también trabajar y poder vivir con eso sin miedo a que pueda ser muy perjudicial para la salud. Así que tenemos un 0800 en la provincia de Buenos Aires. Tenemos dispositivos en toda la provincia de atención especializada. Y empezamos ahora hace muy poquito. Fue muy interesante. Una diplomatura de capacitación al equipo de salud, porque es un tema nuevo. Quizás no estaba en las facultades cuando lo estudiamos. Hicimos una diplomatura de capacitación. En un día se llenó la totalidad de los cupos. Así que vamos a hacer una segunda capacitación muy pronto. Hay mucha avidez del sistema de salud por aprender y poder resolver este problema. Sí, y qué bueno empezar a hacerse cargo de algo que desde hace años viene siendo un fenómeno en pleno crecimiento. y del que hasta ahora se le había dado un abordaje, un abordaje a medio camino. Y bueno, como decís, desde las escuelas directamente hay que empezar a dar respuestas. Sin duda, entra en crisis con la publicidad en el deporte. Que hoy estamos viendo los torneos, la Copa América, la Copa Europea. Los principales clubes de fútbol lo tienen. Y los que más consumen deporte también son los chicos. Entonces me parece que ahí entra en una discusión que tenemos que darnos como sociedad en salud. Siempre pasan estas cosas. Tuvimos discusiones polémicas con el aborto, con el uso del cannabis. También hay que discutir qué vamos a hacer con los juegos y la publicidad. Como en un momento también se suspendió la publicidad del tabaco. En las carreras de autos, en los equipos de fútbol. Claro, sí. Cuando yo era chico había publicidad. Bueno, vos también. Claro. Había publicidades que fomentaban. Totalmente. Ya no se puede más. Eso es una de las cosas que ayudó a que se reduzca el consumo. Bueno, es un tema de discusión de la sociedad. La salud tiene algo para opinar. En la provincia la estamos abordando interdisciplinariamente. Junto con educación y con varias áreas más. Para poder darle, al menos en principio, una herramienta a la sociedad. Y poner en discusión para ver qué forma de regulación va a tener de la legislatura. Nicolás, aprovecho para volver un poco a la relación con la Nación. ¿Qué vínculo hay? ¿Cuánta respuesta hay de la Nación respecto a la situación que obviamente demandan las provincias? Particularizo en la provincia de Buenos Aires. No, hay una relación de diálogo formal y adecuado, correcto, responsable. No hay cofesas. Hubo un solo cofesa, cofesa del Consejo Federal de Salud. Los consejos federales. Para nosotros es muy importante, porque nosotros tenemos que discutir y escuchar lo que sucede en las demás provincias. Plantear problemas directamente. No puede ser la comunicación episodica, tiene que ser sistemática y ordenada. Es un sistema de salud, tiene vasos comunicantes. Eso no tenemos. Esperamos que el mes que viene pueda haber alguno que estamos pidiendo. Pasamos, por ejemplo, por la peor temporada de vacunación a nivel nacional en el invierno. Y no hubo un Consejo Federal de revisión, por ejemplo. Así que eso es preocupante. Y después, todos los meses tenemos alguna cosa que se cae. Ahora, hace una semana, anunciamos que la provincia de Buenos Aires se va a poner a fabricar una medicación para el tratamiento del VIH de bebés prematuros que nacen de una madre con VIH, que se llama nevirapina, que antes la CIA nació hasta el año pasado. Y no lo daba a las provincias. Este año lo dejó de hacer, así que tenemos que salir a fabricar nosotros. Y yo me pregunto qué le pasará al resto de las provincias, quizás con menos escala, que capaz que no pueden producir sus propios medicamentos como pueden ser nosotros. Y esa nación no lo está coordinando. Es que por eso te preguntaba, porque imagino que atrás de la provincia de Buenos Aires, uno puede decir, bueno, le sucede a todas las provincias. Te preguntaba particularmente por tu caso. Pero me parece que es una sumatoria, ¿no? En todas las áreas sucede algo similar respecto de, bueno, puede haber diálogo y demás, pero después no se pasa a la acción, no hay una consecuencia real de lo que se dialoga. Pero en salud es muy delicado, obviamente. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Nicolás Creplac, acá en la mañana. Me despido sentado, ya está. Se quedan. Ya llega Luli Trujillo, Rubén Suárez. Gracias. Gracias.